Buenos días, mi nombre es Rosy Ponce. Soy la administradora de los servicios de salud en el Distrito Escolar de Bronzeville. La ley estatal requiere que los estudiantes en nuestras escuelas estén vacunados para prevenir ciertas enfermedades. El Distrito Escolar de Bronzeville también tiene otro requerimiento, que es una prueba de tuberculosis que se pone en el antebrazo del estudiante. Vacunar a su hijo no solo lo protege a él, sino también a la comunidad. Si tiene alguna pregunta acerca de vacunas, por favor consulte con su pediatra o con su enfermera escolar o nos puede hablar aquí al Centro de Servicios de Salud. La cartilla de vacunación es algo extensa. Entonces nosotros le podemos decir a usted qué vacuna requiere el estudiante de acuerdo en el grado que vaya. Si usted no tiene dinero, no tiene seguro, también vamos a ofrecer una clínica de vacunación en nuestro evento en la feria de salud el 11 de agosto de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Eso puede traer a su hijo o su hija y aquí le podemos decir qué vacunas necesita y ponérselas de una vez. Nada más recuerde que tiene que traer su cartilla de vacunas. También aparte de esta oportunidad para recibir vacunas, vamos a tener tres más clínicas de vacunaciones el día lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de agosto. Y va a ser de las nueve a las tres de la tarde. Si tiene usted preguntas acerca de alguno de estos eventos o de vacunas, por favor guiarme. Muchas gracias.